Hemos llegado al tan esperado viernes y qué honor informarles de todos los hechos que han ocurrido durante el día en nuestro país y el mundo. Lo invitamos a que comparta nuestro espacio informativo para que más salvadoreños en cualquier parte del mundo se puedan informar de todo lo que ha ocurrido en nuestro país ese día. Iniciamos con los titulares. Fiscalía General de la República incautó inmuebles del expresidente Elías Antonio Saca. Diputado Norman Quijano dice que ya es hora de poner fin a la corrupción. Fiscal General confiesa que Mauricio Funes está siendo mantenido con fondos del Estado salvadoreño. El Tribunal Segundo de Sentencia autorizó los procedimientos abreviados para 6 de 7 implicados en Caso Saca por 301 millones de dólares. El diputado de Arena Norman Quijano dice que ya es hora de poner fin a la corrupción y no permitir más que los funcionarios públicos se alimenten del pueblo. Luego que el expresidente de la República, Elías Antonio Saca, aceptara de todo el dinero que agarró de las arcas del Estado y que cierta cantidad fue a parar a las cuentas del Partido Arena, el presidente del Cohena, Mauricio Interiano, contradijo la información publicada en las cuentas oficiales del Partido Tricolor, donde se afirmó que el registro contable de dicho instituto político en la época del expresidente Saca desapareció y declaró que los libros ahí están, pero que en estos no se refleja esa información, el traspaso de fondos del Estado a su partido en aquella época. Por su parte, el diputado Norman Quijano dijo que espera que el dinero regrese a la nación. Yo creo que todos los salvadoreños lo que quieren es, y yo les reitero desde ayer, que hasta el último centavo vuelva al Tesoro Público, al Fondo General de la Nación, independientemente de lo que pueda provocar el arresto y todo. Yo creo que el que se reintegre en todo lo que fue sustraído en forma ilícita, arbitraria, abusiva del Tesoro Nacional, que sea devuelto pues al Tesoro. Este país tiene tantísimas necesidades, es un país pobre el nuestro, un país chico y pobre. Quijano recordó nada más los dos hechos de corrupción registrados en nuestro país en los últimos años, mencionando a los siguientes expresidentes. Y cuando alguien se aprovecha de un cargo público para enriquecerse en la forma desproporcionada que lo han hecho Funes y Saca, yo creo que todos debemos de estar atentos. La justicia no puede seguir siendo un chiste, la justicia tiene que ser pronta, efectiva. Sobre la expulsión de Tony Saca del Instituto Político, Norman no quiso dar mayores detalles, si en ese momento encontraron indicios de actos de corrupción. El diputado justificó que él nunca ha formado parte de los altos rangos del Partido Tricolor. Nunca, nunca he pertenecido a la alta dirigencia del partido, a lo más que llegué fue a director departamental de San Salvador, si bien es cierto he ostentado cargos públicos, nunca estuve en la alta dirigencia del partido, desconozco. Lo que sí veo yo es que mi partido actuó con diligencia y tuvo la valentía de proceder a expulsarlo. En cuanto al proceso abreviado para Saca y sus funcionarios, la Fiscalía hizo bien, según el diputado Raúl Beltrán. Bueno, esos son términos de ley, desgraciado, lamentablemente, así están hechos los códigos, el penal y el procesal penal, pero también hay que tener cuidado porque lo que ha propuesto la Fiscalía, porque es la aceptación de los implicados, no ha sido aceptado por los jueces. Entonces, el juez puede decirle a la Fiscalía, mire, yo no acepto este proceso abreviado, vamos a seguir el proceso. El problema son los tiempos que vencen en noviembre. Entonces, si en noviembre el juicio no está, van libres. Así de fácil. Entonces, hay que entender el trabajo del fiscal y la posición que le ha adoptado, es decir, se la juega para tenerlos condenados. Mire, yo creo que hemos hecho demasiada polvareda sobre la parte del juicio abreviado. El juez tiene un requisito específico, hay un trato entre el acusado y la fiscalía y el requisito es que se sepa la verdad y con la verdad hacer los procedimientos que se estimen convenientes. Luego que el expresidente Saca aceptara que es culpable sobre todo lo que se desvió durante su gobierno, ahora solo falta que cumpla lo prometido, en devolver ese dinero. Con imágenes de Francisco Granados, informó para ITV Noticias, Claudia Martínez. Mientras el expresidente Elías Antonio Saca se encontraba en el juicio, la Fiscalía General de la República, a través de la Unidad de Extinción de Dominio, dio inicio a la incautación de los inmuebles de Saca, valorados en más de 25 millones de dólares. Nosotros, humildemente, en dos años y medio, ni tan siquiera en los tres años que me tocaba en mi periodo, sino en dos años y medio, hemos procedido contra tres presidentes, expresidentes, mejor dicho, de la República. En una de las propiedades más lujosas del expresidente Elías Antonio Saca, el jefe del Ministerio Público dio detalles sobre lo materializado que el exmandatario obtuvo a través de fondos públicos de El Salvador y que ahora se encuentran vía extinción de Dominio. Entre las propiedades se encuentran una lujosa mansión, valorada en más de 7 millones de dólares, y que está ubicada en el Cantón El Carmen, en las faldas del volcán de San Salvador. Esta propiedad la denominamos el monumento a la corrupción en El Salvador. Es un palacete, es un palacio, ustedes ya van a tener la oportunidad de recorrerlo con lujos que por lo menos su servidor no había visto nunca. El expresidente Saca aceptó el día de ayer que este inmueble, los terrenos fueron comprados porque no existía construcción. Esta mansión fue construida, el terreno comprado y la mansión construida con fondos del pueblo salvadoreño. Además, el fiscal Douglas Meléndez informó que aparte de esta lujosa mansión, se harán otro tipo de incautaciones. Entre ellas figuran vehículos, productos financieros y sociedades de comunicaciones. Una cantidad de 46 vehículos, dentro de los cuales hay algunos vehículos de lujo, como ustedes los han podido ver acá, vehículos blindados y de toda clase. Estamos procediendo también a materializar la intervención vía extinción de dominio en contra de seis sociedades vinculadas al expresidente Saca. Dentro de estas están Promotora de Comunicaciones S.A.S.B., Grupo Samix S.A.S.B., Radiodifusión de El Salvador, Radiodifusión Usuluteca S.A.S.B., ABC FM Estéreo S.A.S.B., Estéreo 94.1 FM S.A.S.B. De igual forma, se procederá vía extinción de dominio a tres grandes haciendas que estaban en el poder del exmandatario que gobernó por cinco años bajo la bandera del Partido Arena. Una hacienda de 400 manzanas denominada El Cauca, ubicada en Rosario de la Paz. Una segunda hacienda denominada Lombardía, Cantón El Amate de Zacatecoluca. La Fiscalía General de la República informó que también incautarán bienes del exsecretario de Comunicaciones, Julio Rán, propiedades que junto a las de Elías Antonio Saca serán pasadas al Consejo Nacional de Administración de Bienes y cuyos valores rondan casi los 40 millones de dólares. Donde le hemos materializado, o se le está materializando este día, cinco propiedades. Casas en San Salvador, en residencias lujosas. Entiendo que una propiedad, un rancho en la playa en San Blas, en la propiedad denominada San Blas, en la libertad. Por tanto, en este momento, no podríamos dar valores específicos de todos los bienes, pero el valor de 25 millones se acrecenta. No hay valuos completos de todos los inmuebles, porque no habíamos tomado posesión nosotros, pero me atrevería a decir que los valores pueden llegar de un tope de 30 hasta 40 millones, posiblemente. En el caso de los bienes del exsecretario privado de la presidencia, Elmer Charley, el Ministerio Público señaló que no pueden proceder contra sus bienes debido a la existencia de una sentencia emitida por la Sala de lo Constitucional. Por lo tanto, en los bienes del imputado Elmer Charley, vamos a ejecutar la sentencia que existe emitida ya. Nos vamos a ir vía la sentencia civil. Deben los abogados representantes del imputado Charley desistir de la apelación de ese juicio, que es una de las condiciones. Entonces, vamos a ejecutar todos esos bienes que existen en El Salvador y que fueron trabados o inmovilizados bajo el procedimiento de requisimiento ilícito, bajo esa vía. Y sobre los millones que supuestamente fueron a parar al partido Arena, esto fue lo que el fiscal argumentó. Nosotros estamos verificando toda esa información, pero yo no quiero entrar en detalles en este momento de las declaraciones, porque no quiero causar una situación, digamos, confrontativa o que vaya a contradecir con el tema de los jueces. Los jueces están en este momento analizando el caso. Y si yo me pongo a decir, digamos, cosas tan concretas de ese tipo en este procedimiento, porque está abierta ya la vista pública, y ya dijeron que avalaron eso. Y si yo, como fiscal general, pongo a contrastar y a decir situaciones de esos que se está dando en el tribunal, puedo tener problemas yo y puedo, digamos, ser cuestionado incluso por el juzgado. El Ministerio Público espera hacer en la mansión millonaria un hospital o una casa especial para adultos mayores. Con imágenes de Francisco Granados, informo para ITV Noticias, Samuel Contreras. Mientras tanto, el expresidente de la República, Mauricio Funes, prófugo de sus responsabilidades penales, se costea su estilo de vida de los fondos del Estado. Esto lo confirmó esa mañana el fiscal general Douglas Meléndez. Pueblo salvadoreño, saben ustedes que el expresidente Funes sigue recibiendo dinero público de El Salvador en Nicaragua para mantener su estilo de vida. Estas son las palabras textuales que manifestó el fiscal general Douglas Meléndez, donde afirma que es un militar del ejército quien se encarga de realizar las transacciones financieras. Estas fuertes declaraciones del titular de la fiscalía despertaron múltiples comentarios en diferentes fracciones políticas y algunos diputados dijeron que estas palabras son sumamente graves y exigen al fiscal general que indague quién es el responsable de seguir alimentando a un prófugo de la justicia con el dinero de los salvadoreños. El fiscal debe dar el siguiente paso, que una vez conocida la noticia Criminis, tiene que empezar a investigar por orden de quién se manda ese dinero a Nicaragua, al expresidente Funes, e inmediatamente proceder a la captura de las personas responsables. Y si el fiscal tiene contundentemente sus pruebas, que las desarrolle, que las ejecute, porque de eso se trata. No se trata de linchar personas, se trata de hacer el estricto cumplimiento de la ley. Punto. La ley es dura, pero es la ley. Escuchando al señor fiscal, no quiere dejar cabos sueltos. Y eso es bueno, es saludable para la justicia del país. Lo grave es por qué y para qué lo están haciendo. Douglas Meléndez, en un tono de indignación, hizo el llamado al expresidente Funes a regresar al país para someterse a la justicia, manifestando que posiblemente le pueden dar también un procedimiento abreviado, pero que pague por todo lo que se ha robado y que deje de estar atacando el trabajo de la fiscalía. Que no es posible que una persona que esté en actos de corrupción, como este señor Mauricio Funes, esté desproticando en contra de la institucionalidad de la Fiscalía General de la República, y contra el fiscal general y todo, y cuestionando cuestiones cuando le hemos probado casos fuertes de corrupción. También puntualizó que es un cobarde al tener a una de sus exmujeres respondiendo por la justicia, cuando él debería ser el que tendría que estar pagando todo. Asimismo, lo invitó a buscar trabajo en Nicaragua y dejar de vivir del dinero del pueblo salvadoreño. Pero tampoco es posible que estando allá, este sujeto siga aprovechándose de los fondos del pueblo. No es posible. A pesar que en este momento se está agilizando el caso de destape a la corrupción del expresidente Saca y la investigación de la presunta desaparición de los registros contables del periodo gobernado por Elías Antonio Saca, el diputado Cuadra continúa exhortando a una pronta solución judicial de las acusaciones que el señor fiscal ha manifestado. Inmediatamente el señor fiscal general tiene que judicializar esta investigación. Informó para ITV Noticias Rosa Cerrato. Quédese con nosotros. Ya regresamos con lo mejor de ITV Noticias. Hermano salvadoreño, al igual que ustedes, salí de mi país con la idea de triunfar. Pero los recuerdos, mi familia y mis amigos me hicieron volver. Todos extrañamos a nuestros seres queridos y tener un lugar donde regresar. Por eso el Fondo Social para la Vivienda te acerca la oportunidad para comprar una casa en El Salvador a través del programa Vivienda Cercana. Entra a www.fsb.gov.es e infórmate sobre el programa Vivienda Cercana. Porque El Salvador es tu casa, tu país. Fondo Social para la Vivienda. Gobierno de El Salvador. En Río Grande nos aseguramos que nuestros tamales, riguas, tortillas y pupusas que usted consume provengan de tierras fértiles y que sean elaboradas por manos expertas. Y desde la cosecha, escogemos el mejor maíz. Puro, original y sin procesos. Río Grande. Manos expertas. Sabores naturales. Después de una larga trayectoria de sabores, desde 1983, nosotros sabemos lo que te gusta. En Washington, D.C., Restaurante L'Oreal Plaza. El verdadero sabor de la comida española, mexicana y latinoamericana. Come rico y disfruta de la comodidad que te ofrece Restaurante L'Oreal Plaza. Visítanos en el 1835 en la 18 Street, Northwest Washington, D.C. O infórmate más en nuestra página web www.lorealplaza.com. Amigos salvadoreños y centroamericanos, un saludo a Julio Hernández, contador graduado de la Universidad del Estado de Nueva York, con más de 25 años de experiencia en su servicio en HH Business Solutions, donde preparamos sus impuestos, registramos su negocio, tramitamos su número de la IRS y preparamos impuestos de años atrasados. Visítenos en el 1562 de la New York Avenue en Huntington Station, Nueva York, 11746. O llámenos al 631-423-8630 en las oficinas de Centennial Humphrey. Será un placer atenderlo. ¡Cumplimos! El Paso del Jaguar está listo. Amplias vías de seis carriles y 21 millones de dólares invertidos para beneficio de más de 80 mil conductores que a diario transitan por esta zona. El Paso del Jaguar es la mega obra de acceso y salida más moderna, fluida y rápida de San Salvador. Gobierno de El Salvador, sigamos creando futuro. Continuamos con ITV Noticias. Muchísimas gracias por decidir informarse con nosotros. Y en más información, para la sesión plenaria de ese día, se tenían grandes expectativas para escoger a los cinco nuevos magistrados, más sus suplentes de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, esto no fue posible debido a la falta de entendimiento de algunas fracciones políticas. El Salvador continúa sin sala de lo constitucional. Este día puede ser un día crucial. Las expectativas de este día era que el primer órgano de Estado por fin eligiera a los cinco magistrados faltantes de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, todo apunta a que aún no se logra el tan anhelado consenso entre las fracciones políticas. Todos dicen, esperamos que el presidente nos convoque, estamos listos. Pero yo llego al despacho y empiezo a llamar a todos los coordinadores y me dicen, no, no convoqué todavía porque no estamos listos. Entonces, ante los medios es una cosa. Pero yo no puedo tampoco ser irresponsable, convocar a la comisión política, generar una sobreexpectativa para que los coordinadores me digan que todavía se está dialogando este tema. Porque hemos escuchado de que dicen que tal persona sí, tal persona no, pero la mejor forma de definirla es en presencia de ustedes que están comunicando a la población que digamos este sí por esto y este no por esto. El partido Arena asegura que la falta de acuerdos se debe a que el partido Gana y el FMLN insisten en postular a dos candidatos que no cumplen con los requisitos. Pero ellos insisten en los mismos nombres. Yo creo que cuando una candidata o candidato sabe que su nombre es el que está entrampando una elección tan importante para el país, mira, lo más importante a nivel patriótico es dar un paso al costado y decir, miren, yo me retiro de la contienda si yo soy la persona que entrampo la elección y permitirle a los demás partidos políticos que elijan en base a idoneidad. Se trata específicamente de la actual Procuradora General de la República, Sonia Cortés de Madrid y el candidato Carlos Avilés, miembro del Tribunal de Ética. De las dos peores entrevistas que se hicieron, una de ellas es la del señor Sergio Avilés y te invito a que veas la entrevista. De las peores entrevistas que hubo, no logró contestar ni una tan sola pregunta. Entonces, ¿se va a elegir realmente a las personas que no cumplen los perfiles, que no cumplieron los estándares en la entrevista y en sus credenciales académicas? Yo me resisto a creer votar por una persona que no pudo ni siquiera contestar una tan sola de las preguntas que se hizo en la entrevista. Lo único que les puedo decir es que el FMLN y Gana están unidos, están unidos. Cuando yo platico con algunos de ellos, ambos se están negociando juntos. Por el momento, la Corte Suprema de Justicia sigue acéfala, debido a que la Sala de lo Constitucional no puede tutelar los derechos que la Constitución de la República otorga a los salvadoreños. Nosotros hemos dado un listado donde creemos que hay sobrados elementos allí con gran capacidad, con notoriedad, con un buen perfil académico, idóneos, personas no manipulables que tengan realmente independencia total de criterio, que es para mí un requisito indispensable para ostentar un cargo de desenvergadura y estamos esperando que podamos coincidir en la mayoría de ellos. Será en la próxima semana que posiblemente los 84 diputados que conforman el Pleno Legislativo puedan escoger a los cuatro funcionarios para la Sala de lo Constitucional y uno para la Sala de lo Civil, más sus suplentes. Con imágenes de Francisco Granados, informo para ITV Noticias, Samuel Contreras. Se tenía previsto que en el Pleno Legislativo las medidas extraordinarias pasaran a ser permanentes en nuestro país. Tal parece que seguirán en estudio. Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron regresar a revisión las reformas a la ley penitenciaria que dan permanencia a ciertas medidas que se aplican en los centros penales de manera extraordinaria. La decisión se tomó con 48 votos durante la sesión plenaria de este día y el proyecto deberá ser revisado de nuevo por la Comisión de Seguridad y Combate a la Narcoactividad de la Asamblea Legislativa, luego que no se lograra un acuerdo para aprobar dicha iniciativa. La cúpula del Partido Arena expresó que el dictamen contiene como principal impedimento que no contempla los problemas logísticos que se tendrían con la realización de las audiencias virtuales. El decreto seguirá en discusión y se espera que en la próxima sesión plenaria se pueda someter a una votación. Esta iniciativa fue aprobada por consenso por la Comisión de Seguridad, luego de escuchar las opiniones de la Fiscalía General de la República, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y el Ministerio de Justicia y Seguridad. Dicho dictamen contempla la restricción de la comunicación en los perímetros de los centros penales, granjas penitenciarias, centros intermediarios y de detención de menores. También incluye la figura de los centros penales de máxima seguridad y define quiénes deberán ser recluidos en ellos. Asimismo, contempla regular los traslados de reos a espacios para audiencias virtuales, norma la forma en que los reos podrán recibir visitas de familiares y abogados y habilita la restricción de este derecho en ciertos casos. Por ejemplo, la visita íntima en los centros de máxima seguridad. Ella decía que no, que había que permitir las cosas. Eso creemos que no es correcto, porque la persona que es psicópata, la persona que sea de alta peligrosidad, ya la ley penitenciaria dice que para rehabilitar, así como se dan beneficios al que se porta bien, también que sean restricciones al que se porta mal. Con imágenes de Francisco Granados, informó para ITV Noticias Rosa Cerrato. Diferentes operativos realizó la Policía Nacional Civil en el departamento de Morazán, con el objetivo de reducir el índice delictivo de la zona. Como parte de las actividades de la Policía Nacional Civil en brindarles seguridad y protección a la población, además de reducir los índices delincuenciales, este jueves realizaron distintos operativos de allanamiento, todos con órdenes administrativas, en los municipios de Sociedad y Corinto, ambos del departamento de Morazán. Desde la madrugada se realizó un operativo en sectores de aquí de lo que es Sociedad y Corinto, donde se realizaron varios allanamientos con direccionamiento funcional, en busca de sujetos de estructuras criminales que poseen órdenes de captura. Se hicieron aproximadamente ocho allanamientos en diferentes puntos, no tuvimos resultados positivos, no obstante, pues esto es parte de la operatividad que se mantiene en el departamento, con la idea de tener, como decimos, reducido lo que es el índice delincuencial en la zona, y pues con la intención siempre de poder hacer efectiva la captura de estos sujetos, porque son sujetos que tienen órdenes de captura judicial y que sabemos que son parte de estructuras criminales. El oficial explicó que están reforzando el trabajo en aquellos puntos de Morazán, donde existe mayor incidencia de grupos delictivos. Hay algunos por homicidios, algunos por extorsiones y así sucesivamente, cada uno con su... ¿En qué lugar se realizó? En la zona del Tablón de Sociedad y la zona de Cantón Varía Negra de Corinto. ¿Dos municipios complicados? Dos municipios que tenemos con bastante incidencia o presencia, dependiendo de lo que se busca es eso, lo que se busca es reducir, en este caso, lo que es el accionar de las estructuras criminales en esos sectores. Bueno, detenciones, tuvimos tres detenciones, dos por violencia intrafamiliar y un menor privado de libertad por delito de resistencia, como parte de las detenciones que se tuvieron durante este periodo, en estas 24 horas. Por otra parte, el oficial explicó que mediante los monitoreos constantes que se realizan en esta zona se ha logrado obtener una reducción de índices delincuenciales en el departamento. Mientras tanto, las autoridades aseguran que seguirán llevando a cabo esas acciones. Con imágenes de Saúl Morales, me informó Mayra Ramos. Quédese con nosotros. Ya regresamos con lo mejor de ITV Noticias. Cumplimos. El Paso del Jaguar está listo. Amplias vías de seis carriles y 21 millones de dólares invertidos para beneficio de más de 80 mil conductores que a diario transitan por esta zona. El Paso del Jaguar es la mega obra de acceso y salida más moderna, fluida y rápida de San Salvador. Gobierno de El Salvador. Sigamos creando futuro. Después de una larga trayectoria de sabores, desde 1983, nosotros sabemos lo que te gusta. En Washington, D.C., Restaurante L'Oreal Plaza, el verdadero sabor de la comida española, mexicana y latinoamericana. Come rico y disfruta de la comodidad que te ofrece Restaurante L'Oreal Plaza. Visítanos en el 1835, en la 18th Street, Northwest Washington, D.C. O infórmate más en nuestra página web, www.lorealplaza.com. Hermanos salvadoreños, al igual que ustedes, salí de mi país con la idea de triunfar. Pero los recuerdos, mi familia y mis amigos me hicieron volver. Todos extrañamos a nuestros seres queridos y tener un lugar donde regresar. Por eso el Fondo Social para la Vivienda te acerca la oportunidad para comprar una casa en El Salvador a través del programa Vivienda Cercana. Entra a www.fsb.gov.es e infórmate sobre el programa Vivienda Cercana. Porque El Salvador es tu casa, tu país. Fondo Social para la Vivienda. Gobierno de El Salvador. Lo auténtico, fresco y natural de las frutas y verduras lo congelamos para preservar su calidad y textura original, como recién cortados, y traer a su mesa la pureza y nutrientes de las frutas y vegetales. En Río Grande, contamos con cultivos propios, asegurando que lo que usted brinde a su familia haya sido cosechado y seleccionado por manos expertas de su tierra. Amigos salvadoreños y centroamericanos, un saludo a Julio Hernández, contador graduado de la Universidad del Estado de Nueva York, con más de 25 años de experiencia en su servicio en HH Business Solutions, donde preparamos sus impuestos, registramos su negocio, tramitamos su número de la IRS y preparamos impuestos de años atrasados. Visítenos en el 1562 de la New York Avenue en Huntington Station, Nueva York, 11746. O llámenos al 631-423-8630 en las oficinas de Centennial Homes Rating. Será un placer atenderlo. Su preocupación es cómo movilizarse durante el viaje a El Salvador que tanto ha esperado, pasear con su familia, amigos y transportarse con tranquilidad y seguridad. En New Rentacar tenemos la solución. New Rentacar le ofrece modelos recientes en pick-ups, camionetas y mucho más. Ah, y sobre todo a precios increíbles. Llame ahora y reserve el suyo llamando al 631-609-8707, 631-609-8707. Y en El Salvador, área 503-2223-3047. O escríbanos a newrentacar503 arroba gmail punto com. New Rentacar. Continuamos con ITV Noticias. En hechos internacionales, el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, y el saliente Enrique Peña Nieto se comprometieron a agilizar el proceso para crear un Ministerio de Seguridad Pública y una nueva Fiscalía General. El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, y el saliente Enrique Peña Nieto acordaron el jueves agilizar el proceso para la creación de un Ministerio de Seguridad Pública y de la nueva Fiscalía General. López Obrador, que asumirá el 1 de diciembre, aseguró que busca ganar tiempo y que el sistema esté operativo cuando asuma el cargo. Queremos tener desde el inicio del gobierno la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General, con las dos fiscalías complementarias, la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía Electoral. La Secretaría de Seguridad Pública, fundada en el año 2000, fue desactivada al inicio de la administración de Peña Nieto y sus tareas se asignaron a la Secretaría de Gobernación. Su renovación era uno de los compromisos de campaña del izquierdista. La nueva Fiscalía General, cuya creación fue aprobada en 2014, reemplazará a la actual Procuraduría General de la República, que forma parte del Poder Ejecutivo. Las fuerzas de Estados Unidos lanzaron una ofensiva contra la ciudad de Ghazni, en Afganistán, que fue tomada por talibanes y donde la población permanece escondida. Estados Unidos bombardeó el viernes la ciudad de Ghazni, en Afganistán. La segunda ciudad provincial, a dos horas de Kabul, cayó en manos de talibanes menos de tres meses después de que ocuparan durante un día Farah. Según las autoridades afganas, el jueves hubo ataques múltiples contra viviendas, edificios gubernamentales y las barreras de seguridad que circundan la localidad, lo que generó combates con las fuerzas de seguridad. El gobierno provincial informó de varios soldados muertos y heridos, y una treintena entre los talibanes. Los talibanes aseguraron en tanto que se apoderaron de los puestos de control de la ciudad y que batieron 140 miembros de las que llamaron fuerzas enemigas, pero que en sus filas las pérdidas son débiles. El ejército de Afganistán informó que ya controlan la zona. Cumplimos, el paso del Jaguar está listo. Amplias vías de seis carriles y 21 millones de dólares invertidos para beneficio de más de 80 mil conductores que a diario transitan por esta zona. El paso del Jaguar es la mega obra de acceso y salida más moderna, fluida y rápida de San Salvador. Gobierno de El Salvador. Sigamos creando futuro. Hermano salvadoreño, al igual que ustedes, salí de mi país con la idea de triunfar. Pero los recuerdos, mi familia y mis amigos me hicieron volver. Todos extrañamos a nuestros seres queridos y tener un lugar donde regresar. Por eso el Fondo Social para la Vivienda te acerca la oportunidad para comprar una casa en El Salvador a través del programa Vivienda Cercana. Entra a www.fsb.gov.es e infórmate sobre el programa Vivienda Cercana. Porque El Salvador es tu casa, tu país. Fondo Social para la Vivienda. Gobierno de El Salvador. Que vuelva la esperanza a nuestros corazones. Que vuelvan los líderes de carne y hueso. Esos que para salir adelante han trabajado y sudado la gota gorda de sol a sol. Como tú y como yo. Que vuelva la gente de paz. Esa que no nos enfrenta a unos con otros. La que nos une de verdad. Volvamos a creer. Volvamos a empezar. Ya basta de esperar que algo suceda por otros. Tú debes participar. Hay algo por hacer. No vamos a esperar que otros lo resuelvan. Que vuelva la gente honesta. No la que regala sus sueldos, sino la que no se roba nuestros impuestos. Que vuelva la confianza a gobernarnos. Solo tú y yo podemos hacer que vuelva a sonreírnos el futuro a todos. Volvamos a creer. Volvamos a empezar. Ven, vamos a unirnos. Y aún queda un futuro por construir. El Salvador siempre perteneció al pueblo que ahora se levanta. Vamos, el partido sin pasado para construir el futuro. Afílate. Participa. Construye. Encuentra más información en nuestro Facebook. Vamos, El Salvador. El Salvador. ¡Gracias!